Hola, hola, hola con todos y todas, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más por aquí, por este su canal. Hoy tenemos un videíto un poquito diferente, hoy quiero traerlas conmigo a la tienda de Sam's Club y les voy a compartir las cosas, pues bueno, que a mí me gusta comprar en esta tienda, las que he probado. Vamos a tratar de ver cosas nuevas y pues bueno, yo sé que a muchas personas no les gusta la comida congelada, pero pues bueno, yo te voy a pasar aquí las que yo he probado y de verdad me encanta, así que vámonos a ver qué encontramos. Bueno, hoy vamos a estarles compartiendo, como les dije, algunas cosas que nosotros hemos comprado y otras cosas diferentes. Vamos a probar por primera vez este de aquí, que es espagueti con camarones y cuesta $13.98. Esto es algo que nunca hemos probado, lo vamos a tratar por primera vez. Vamos a estar mostrándoles todas las cosas que nosotros ya hemos probado y las cosas que les recomendamos, así que comenzamos con esa. Por aquí tenemos también una pizza de $9.98, esta es una pizza de vegetales, no la hemos probado, pero hay una que la hemos probado y está muy buena, así que ahí les vamos a dejar saber. Bueno, otro que les recomiendo, hemos probado muchos de las galitas, bastantes de estas y las que más me gustan a mí son estas de aquí. Estas que cuestan el precio de $9.98, están riquísimas, son súper crocantes, de verdad se las recomiendo, están bien, bien buenas. Las pueden hacer en el airfryer, espectaculares. Esto sí es algo que se los recomiendo. Otra cosa que les recomiendo, que de verdad está delicioso, es este de aquí, el bowl de vegetarian choumei, es delicioso, delicioso, delicioso. Cuesta $13.28 y la caja viene $6 y están de verdad, en serio, esto se los recomiendo. Este es un plato que lo pueden combinar con pollo, le pueden poner pescado, lo que ustedes quieran, de verdad es delicioso, delicioso. A mí me lo recomiendo una amiga y de verdad está súper bueno. Este se los recomiendo. Estas pizzas de aquí, de un 10, yo le doy un 6, no están tan buenas, pero a mi esposo le gustan, así que pues bueno, vamos a darle gusto a él también. Este nos vamos a estar llevando dos paquetes. Otro que les recomiendo es este de aquí, que son los cinnamon fresh toast. Estos están por el precio de $6.34 y yo había comprado unos en Aldi, pero la verdad estos están mucho más económicos y vienen $50. De verdad, estos están súper deliciosos, se los recomiendo al 100. Y ya luego cuando ya les muestro cómo voy a abrir todas las cositas para que ustedes los puedan ver, cómo se ven, porque a veces la caja nos engaña. Y bueno, definitivamente lo que les recomiendo comprar es aquí el queso, cuesta $5.53. Y bueno, por aquí definitivamente se los recomiendo, de verdad, de verdad, de verdad. Estas pizzas de aquí son limitadas, no las tienen siempre, cuestan en precio de $4.99. Y bueno, como les digo, definitivamente estas pizzas son deliciosas, cuestan $4.98 y son como edición limitada, casi no las tienen aquí. Es bien raro que las tengan, entonces sí les recomiendo muchísimo. Otra cosa también que les recomiendo si a ustedes les gusta como hacer tablitas y picaditas son estos de aquí. Sí están un poco caros, cuestan $12.48, pero déjenme decirles que son deliciosos. Son quesitos mozzarella con este, lo que viene siendo el tomate. Es un tomate como súper, súper dulce, pero es delicioso. Esto vale la pena, de verdad que sí, que sí, que sí vale la pena. Por aquí tenemos definitivamente los mejores chips, cuestan $3.98 y son deliciosos. A mí estos chips me fascinan porque son así como súper delgaditos. Hay otros que son normales, así como bien gruesos, pero esos a mí no me gustan. Y pues, este, sí, se los recomiendo al 100. Están súper buenos estos chips. Así que bueno, por aquí les recomiendo, yo para lavar las frutas y verduras utilizo este líquido de aquí. Usualmente cuesta el precio de $10, pero ahorita tiene un descuento instantáneo de $5. Así que viene esta botella y viene este para poderle agregar como para hacerlos, como tipo del spray. Y está por $4, básicamente. Así que pues bueno, por el momento esto es lo que vamos a estar llevando. Si les gustó este videíto, pues déjenme saber aquí en los comentarios. Al llegar a la casa les voy a mostrar cómo luce cada cosa para que así ustedes la vean cómo es por dentro. Ok, mis chicas, ya estamos por aquí por la casa y mi esposo me va a ayudar a mostrarles todas las cositas que compramos. Este es el Chao Mei que les había compartido. Vienen seis porciones y de verdad, en serio, eso está delicioso. Vienen así, miren. Se las hace por, ¿cuánto es? O sea, tres minutos, en tres minutos en el microondas y ya están. Yo sé que muchas personas no les gusta comer comida congelada. Se respeta y todo lo demás. Pero en muchas ocasiones, pues esta es la mejor opción que tengo yo para poder cocinar. O sea, cositas y luego yo la mezclo con pollito, le pongo lo que sea. O sea, cositas diferentes. Le pongo camarón, pollo, le pueden poner pescado, lo que ustedes quieran. Las porciones, sí llenan bastante, parecen pequeñitas. Y quise mostrarles a ustedes esto porque nos ha pasado en muchas ocasiones que compramos cosas de Sam's y viene una miseria así. Y están súper caras. De verdad, esto sí se los recomiendo y les va a encantar. Vamos a guardar. Siempre sacamos todo de las cajas y los ponemos en el congelador. Siempre, siempre, siempre. Esa también es una pizza. Bueno, yo le di un 6 de 10 creo porque a mí no me gusta mucho. Pero es una de las favoritas de mi esposo. Miren, vienen así. Vienen dos. Tiene, ¿qué ingredientes? Tiene pollo, tiene barbecue. Bueno, y es crispio. O sea, está delgadita. Y a mi esposo le gusta mucho. Así que, pues bueno, le dimos gusto esta vez a él también. Todo está ya desinfectado con wipes, con todo eso. Porque todavía lo seguimos haciendo. Está por aquí, ya está como con alcohol. Bueno, ahora vamos con esta que es algo nuevo. No lo hemos tratado. Por ahí ya les debo dejar en mi Instagram. Si no me siguen, por aquí abajo está mi Instagram personal. Esta yarín o bueno, espagueti con camarón. Es algo que sí nos va a salvar la vida. Miren, viene con pasta, tomate, camarones y todo lo demás. Entonces, ¿cómo es que yo? Nosotros sacamos todas las cajas y escribimos aquí con marcador permanente o cualquier cosa. Escribimos cómo debemos hacerlo. O sea, la temperatura y todo eso. Porque las cajas ocupan demasiado espacio. Entonces, pues, a mi esposo lo describe aquí. Ahí está, mira. Entonces, según dice que esta es para dos personas, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal está. Bueno, esto también es algo nuevo que compramos. Mi esposo no come carne roja, no come carne de puerco, no come nada de eso. Sí come pescado y pollo, pero lo demás no. Así que, pues, se compró estos panecitos que son de la marca de Jimmy. ¿Jimmy qué? Jimmy Dean. ¿Ah? Jimmy Dean. Jimmy Dean. Y son hechos a base, o sea, la carne que tiene. Y no es carne, sino que es una carne hecha a base de plantas. Es la primera vez que los compramos. Vamos a ver qué tal están. No lo sé. A ver qué. También estén pendientes de mi Instagram. Les voy a dejar por ahí la reseña de estos. Vamos a ver qué tal están. Ahora sí, vamos a ver cómo lucen las French Toes para que ustedes las vean. Como les digo, a veces Sam's Club nos engaña en el paquete, pero pues, ya cuando uno llega a la casa, se topa con otras cosas. Miren, las French Toes vienen así, ¿ok? Vienen con una Z-plug aquí ya lista. Si es que, en el caso, por ejemplo, yo, ¿qué es lo que hago? Cuando no vienen así y traen solamente la bolsita de estas, a mí me gusta, por ejemplo, aquí en el queso. A mí me gusta poner en una de estas, pero estas son en storage bag. Hay unas que son especiales para congelar. Entonces, cuando no vienen así, yo las empaco. O sea, yo las vuelvo a poner en una Z-plug para ahorrar mi espacio en el congelador, en la nevera. Pero estas también las recomiendo. Están súper, súper, súper deliciosas para el desayuno y todo lo demás. Shake, aprobadas. Corazgo ha datado. ¿Cómo estamos? La ciudad de Estados Unidos.